¿Cómo presentar tu declaración jurada? Si cumples los requisitos de ingreso a Pensión 65, puedes iniciar el trámite de inscripción llenando la declaración jurada o formulario 1000, incluyendo tu firma o huella digital. El formulario lo podrás encontrar de varias formas. Abre tu buscador de Internet y coloca Formulario 1000, Declaración Jurada, Gobierno del Perú. Ingresa directamente a este enlace. También puedes solicitar el formulario en la unidad local de empadronamiento de la municipalidad de tu distrito. Tras llenar el documento, debes presentarlo en la mesa de partes del programa Pensión 65 de tu región o en la municipalidad de tu distrito. Puedes encontrar la dirección de las oficinas de Pensión 65 ingresando aquí. Ten en cuenta que el cumplimiento de los requisitos no significa que la afiliación a Pensión 65 será inmediata. El ingreso dependerá de las vacantes que se dispongan cada dos meses. Recuerda, todo trámite es gratuito. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Ponle punche y ganamos todos Perú, Gobierno del Perú.